Al saber que hoy fue denominada el premio, quiero agradecerle a ese país que decidieron considerar que Nicaragua lo merecía. Quiero decirle al pueblo de Nicaragua que considero que ese premio es para el pueblo de Nicaragua, para hombres y mujeres que están encarceladas, para madres y padres que no tienen sus hijos, para periodistas que hoy se encuentran en las cárceles, para periodistas que hoy están desplazados, como también nicaragüenses que estamos desplazados sufriendo hambre, frío, sufriendo fuera de nuestra patria, que no estamos en nuestras tierras. Quiero decirle que considero que el premio es por la lucha que hemos decidido hacer el pueblo de Nicaragua, por la lucha cívica y pacífica que decidimos emprender y que hoy estamos comprometidos a seguir luchando por Nicaragua para que Nicaragua sea libre. Y sabemos que solo el pueblo salva al pueblo y que no nos cansaremos hasta alcanzar justicia y que se vaya el dictador Ortega Murillo.